Seguimos, amigos, en la nuestra anfitriona en el día de hoy, Carlina Vegas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Bueno, un placer y gracias por acogirnos en este tránsito tan especial en los balcones de Toc Valencia, la plaza del Ayuntamiento. Bueno, sabéis que el placer es nuestro que os tengamos aquí, es un lujo que estéis hoy con nosotros y así también que disfrutéis un poquito de las vistas que tenemos. En este caso, vosotros se podrán ver, una imagen vale más que mil paraules. Estamos en el epicentro de la festa, en la plaza del Ayuntamiento, a un arma fruir de esta mascleta que prácticamente las caracas ya las vamos a agarrar en la mano, las tenemos al costado. No se extrañen si al costado del seu sofá han esclado alguna de ellas. Porque, Carlina, estamos escasamente a unos metros de donde se va a celebrar la mascleta de hoy. Efectivamente, nosotros estamos aquí todos los días, todas las mascletas, siempre aquí en primera fila. Además, este edificio es fantástico porque ofrece un chaflán perfecto, no tenemos ningún obstáculo. Y bueno, como además estáis viendo, los balcones son muy amplios, no hay ningún tipo de apretura. Y es lo que estabas diciendo, que prácticamente la mascleta no solamente la oyes, la hueles, vibras y casi casi se puede tocar. Efectivamente, y además en un trácter muy exclusivo también en los balcóns. Sí, Ado Valencia lo que tenemos es que agrupamos también muchas empresas, no solamente de este tipo de eventos, de viajes, de hostelería. Entonces, una de las cosas que tenemos es que somos hosteleros. Y aquí aunamos lo que pensamos que es etiqueta marca Valencia. No solamente las fallas, que son muy importantes, también la gastronomía valenciana con productos de primera calidad. Y un trato, pues la verdad que prácticamente, yo diría, exquisito para nuestros clientes, tanto los que son de empresa como los que son particulares. Carlina, se le pone a tinta que queden escases places, ¿no? Verá lo que queda de festes. Este año, la verdad es que ha sido un servicio muy, muy demandado. En Valencia hay más balcones, pero no son de la misma categoría que estos. Y porque esto es lo que ofrecemos, claro, es un servicio muy exclusivo, muy gastronómico, una experiencia en la que la gastronomía también está muy presente, con un producto muy fresco, muy de primera calidad. Y este año, la verdad que hemos recibido una avalancha de llamadas, de clientes, estamos muy contentos. Todavía queda algo, todavía queda, si alguna empresa estuviera interesada, aún podemos acoplar en algún sitio, pero la verdad que estamos muy contentos, porque ha sido un éxito absoluto y, sobre todo, también mucha gente de fuera de Valencia. Que esto, a mí me parece fantástico, ¿no?, que se aproximen a la fiesta de una manera tan, diría yo, completa. Es muy importante. También recordemos que, ad hoc Valencia, eventos de altura, no nomás, en este caso, los balcón de Fallas, sino también van a hacer en el seu día balcón en la Fórmula 1, terraces exclusives, también en MotoGP y en bolsas de semenso. La experiencia es un gran... Nosotros somos, ad hoc en este caso, provenimos del grupo ad hoc, somos una empresa familiar y, como decía antes, nos hemos especializado en varias cosas, pues en viajes, bastante exclusivos también, gastronomía y, sobre todo, en eventos de altura, como decías. Y, entonces, digamos que hemos recuperado esta forma de hacer los eventos que ya en su día hicimos con la Fórmula 1, que también en su momento tuvieron muchísimo éxito porque lo mismo es, se trata de ofrecer al cliente la experiencia de lo que es el... ya sea la fiesta, ya sea el evento en concreto, con una experiencia gastronómica y de un trato muy especial, que el cliente esté cómodo, que esté a gusto, que se sienta especial, bien tratado. Eso es lo más importante para nosotros. Carolina, ¿cómo vas a vivir en las fallas del 2017? Desde estos falcones, imagina, ¿no? Pues sí, toda la familia las vivimos muy de cerca todos los años, de hecho, hace poquito, y bueno, siempre lo hacemos todos los años, al principio de fallas hacemos un domingo en el que con la primera mascleta quedamos toda la familia, lo vemos aquí, comemos todos juntos y para darnos un poco de energía y empezar las fiestas, que son muy bonitas, pero al mismo tiempo cansadas, todos acabamos creo que muy cansados. ¿Se espera alguna cosa, alguna mente especial de cara a los últimos días de fallas? ¿Comprimable el día de Atena? ¿Algún día? ¿Algún día especial? Sí, el día 19 nosotros siempre tenemos lo que es la cena de la casa, la crema, es un evento muy especial, porque además, en alguna ocasión ya lo he comentado y se lo digo mucho a los clientes, es una manera de tocar el fuego sin quemarte. Estamos tan cerca de la crema que hay veces que tenemos que cerrar las ventanas para que no entre el carro. A ver, es de ver, es este incluso más a prop que el balcón del ayuntamiento, que el propio balcón del ayuntamiento. La crema estamos más cerca que el balcón del ayuntamiento, pero bueno, todo está muy controlado y todo está perfecto, pero bueno, es una cena maravillosa, el enclave es estupendo, imagínate con una pedazo de falla que se está quemando a tu lado, la verdad que es espectacular. Es una experiencia digna de verse. Claudino Vegas, muchísimas gracias. Un avalto mes, perdonemos este trácte tan especial y tan de cariño, que es lo que nos da siempre que venimos. Vosotros, por supuesto, siempre que estáis aquí muy presentes con nosotros. Es un ver, Claudino Vegas.